...triste, porque es un rap como su cara, pues parece un chiste Y yo te he ocupado molesto, pues como un quiste Porque entré a tu club, pero pa' sustituirte Pa' sustituirme, de verdad me encuentro triste Porque te encontré lo vano a la esquina con Hitler Por si no lo entiendes, te pongo los patices Yo soy el culpable, desde que tus días son grises Mis dios no son grises, pa' esto que lo valga Porque ahora mismo mejor no te me largas Hasta que la rima, pues ya se salga Ya se aburrieron de ti, de que seas tú la botarga La botarga, te lo pongo de bomber Para que veas, yo me junto con el bomber Tú tienes un disco, y ese tienes un cover Con un flot talento, que pareces a lover Un flot talento, pero se desliza Me vale con quien te juntes, no te para la putiza Esto se ha quedado aquí para defenderte Aquí tú me diste solo pa' que pueda volver Me da igual con quien te juntes, no te para la putiza Lástima que de tu lado nadie te tira a una esquina Por si no lo entiendes, las rimas, pues se regresan Con la misma que dijiste, ahora ves quien tiene la cabeza ¿Quién tiene la cabeza? Pues yo te digo Que tus amigos ahora se fueron contigo Con tu falta de estilo, y no tienen frío Ahora te abandonaron, te dejaron como mendigo Como mendigo, te lo pongo a la primera Se fueron contigo a jugar entre praderas Por si no lo entiendes, termina siendo una ramera Y toda la banda conoce tus sentaderas Yo, 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 yo No sé que es falta de respeto si tú te contradices O que vengas como pendejo y no sepas lo que dices Es lo que traigo, así te lo digo en la cara El cárcel viene y te dispara directo para ti Me lo pongo, sabes que te sigo Te voy a decir como te gano como en el bingo En el freestyle sabes que yo tengo el ritmo Sin coherencia, y aún así te gano amigo No Dice, aún así te gano mi amigo Con las rimas que dije yo contigo Es lo que te digo, viene a cerrarte el pico Para que no dejen ese hablador Como yo, te lo pongo a ganar A ti te faltan sesos Si en el freestyle sabes que voy el progreso En cada rima yo no tengo tropiezo O cualquiera rampea por 25 pesos Tú los perdiste en todo Es lo que traigo porque así es como lo hago Retírate de aquí a te traerás No, no los perdí, ganamos los dos Tú ganaste derrota, también la oportunidad Para que veas te lo pongo con la voz Yo gané tu fracaso y la extinción Un aplauso para ellos dos ¿Qué nos dicen los jueces? Réplica, Rita y réplica Por lo tanto es una réplica Empieza, que terminó O sea Rita, otro minuto Un 4x4 Un tema, banda, un tema Vale, la ropa y de cosas fashion Va que va, comienza rica Va que va, comienza rica Va que va, un minuto 4x4 Va de cosas fashion Te me vas como el agua Le compré una bolsa Y ahí traes un chihuahua Pues si no lo entiendes Este que lo fumen Le compré la camioneta Y si no era joven Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Él es fernita Y mi club viene y ya te excita Con esa camisita Tú pareces marijita Yo ni te medita Después si quieres ya grita Es concurso de freestyle O de fracasos fresitas Fresitas Yo, yo Es fresitas Aunque eso se turba Él se siente fresa Porque compra su ropa En suburbia Pues si no lo entiendes Sabes que te lo pongo En el placer Yo me siento falsa Pues visto De dulce Chanel Y el pendejo encima Viene a presumir Pues que la estaca Yo soy orgulloso De comprarlo en las vacas Viene y te relaja Porque viene aquí Estos manos Y tu ropa de fresa Tu mami te la regalamos Te la regalamos Yo te digo que sí Dije dulce Chanel Pero se confundió El color y sí Por si no lo entiendes Porque el homotipo Es muy semejante Tú te viste special Sí Pero para mí Eres un puto pedante Es un puto pedante Tú hablas de moda Sí Como tus letras Tú pareces una zorra Ahora viene directo Para que te carcoma Con esa cosa Tu estilo viene Y se desploma Lo que no sabes Carmen No es adversario Si en el freestyle Yo soy como un sicario Verdad que en esto Te me vas tú Mi hermano Él se siente diva Pero de su barrio Cierras Cierras Aún así Viene a cerrarte la trompa No soy diva de mi barrio Si tu mami Tu roquina Te la compra Y esto viene Ya desde otra Esta rima clara Que viene Y pues ya se nota Tiempo Un aplauso De toda la banda Ya estamos cansados Pero aún así Podemos aplaudir Güey ¿Dónde dejaron Liz Minelli Güey Banana Republic Dolce Gabbana Y todo ese pedo Güey Che guapo Ferrari Güey Trae celular Y yo traigo Mixtel Y mamás Así güey Para mí Pasarrita Es el primer finalista Que pasen aquí ¿Dónde dejaron Gracias por ver el video.